Bien entusiasmado, bueno pues, y ahí una foto está tomando. Fíjate que así como, este, por lo menos hay personas que dicen que han salido de canales y todo, pero ni grabar, pueden mirar, sepenoche está detrás de cámara y fotos está tomando. No, son bromas, miren pues, yo lo que quería hablar y yo me siento incómodo estar sentado, porque luego nos dicen huevones, mierda, me voy a pagar. Vos también, desenogado, mi ley. Y la yácale de esta silla nos saca. No, eso le iba a ir. O sea, yo me siento incómodo, sinceramente, estar sentado. ¿Y eso que estás aquí con la yácale? Lo que pasa es que yo me siento, yo me siento incómodo así de estar sentado. No es, no es por, no es por lo huevoma, porque yo trabajo. Oye, ¿qué dice la vida? Yo creí que el huevo, no sé, yo le vi la gracia. Me siento un poco penoso, porque, de puta, van a decirle, pues, quizás solo sentado en La Paz no trabajo. Pero mirá a la yácale y ya se me detonó. No, como yo vi, es raro. No, mire, pues, ya que le hice, ya sinceramente, yo quería hablar con usted, ya ese tema lo tenía yo ya pendiente, pero, ¿por qué no lo quise tocar? Por lo mismo de que hemos estado, porque yo he estado ahí también con Jacqueline, con eso, los niños, que el Danielito tuvo que estar cuatro días allá y eso que los otros niños se enfermaron y así. Total que no ha quedado tiempo, va, pero ahorita quiero hablar con Jacqueline y sinceramente de una vez decirle, va, de que a ver si ella, pues, ya tomando las cosas en serio, como hicimos todos, va, de que a ver si ella no, pues, no sé, tampoco directamente ir a meterme a la casa directamente, aunque la verdad, yo tengo, yo tengo tanto, ¿cómo le dijera yo? ¿Siente siempre así parado, Fede? No, yo me siento parado, Fede, no, yo no me siento, Fede, no, yo no me siento, Fede, no, yo no me siento. ¿Siente aquí conmigo? O sea, pues, tengo más, tengo más, no se vaya a molestar, pero tengo más derecho yo de estar acá en la casa que usted, no se vaya a molestar, se lo estoy diciendo así sinceramente, sí, sin mala intención, ¿verdad? O sea, pero la cosa está de que yo, yo quiero, de que, así como, por lo menos, hacer una, mi champita ahí como vivíamos antes, una champita allá, y yo estar allá cerca de, cerca de Jacqueline y de los niños, va. Pero ahí sí que yo no sé qué dice Jacqueline, sí, ella me da la oportunidad y todo, porque como dicen, va, de que, de que, pues, acá, acá, acá no es nada, no es ni mío ni de Jacqueline, sino que es de mi mamá, ¿verdad? Pero ella está molesta por, por motivos personales de mi situación que yo pasé, ¿verdad? Entonces ella está molesta, pero, pues, como decimos, mamá es mamá, y, y, y hagamos lo que hagamos los hijos, ellas siempre van a estar ahí para uno, aunque los hijos cometamos muchos errores, pero siempre. Ah, sí, siempre uno lo comete. Ninguno es perfecto en esta vida, solamente Dios. Entonces, ¿qué dice Jacqueline? Yo no tengo nada que decirle, como usted bien lo acaba de decir, tiene más derechos, no es que lo tome a mal. No, voy a aclarar, déjenme hablar. Primero que nada, como dice él, tiene más derechos que yo, como bien lo acababa de decir él, ni él ni yo somos dueños, pero él tiene la gran ventaja que es terreno de su familia. Entonces, yo como, yo como lo he dicho siempre, en ningún momento yo le dije a Jorge, mira, esto es mío, mira, esto a mí me sudó, en ningún momento yo lo he dicho. A la hora que él quiere, puede venir a hacer su casa allí, incluso si él quiere, se mete, se mete adentro, agarra uno de los cuatro, ¿por qué? Porque él mismo lo dijo, está en su derecho, tiene más derechos que yo, ¿yo quién soy yo para decirle que no? No, entonces ya si él dice, está bien con mí. No, pero quiero hacer las cosas como debe de ser. En una cosa, este, a mí sinceramente, viéndolo a este punto, como estaba viéndolo otra vez yo, que yo hice un video hablando que iba a hablar con Jorge, este, así, de nuestra institución en la que estamos, que estaban diciendo, no pongas de pretextos a tus hijos, porque eso no es ningún pretexto, es cierto. Yo en ningún momento he dicho que por mis hijos yo voy a regresar con Jorge, ¿no? Y es simplemente de que, como digo yo, ya entre los dos las cosas se hacen un poco menos difícil, porque créanme que cuando son cuatro niños, uno para allá, otro para acá, ya ahorita estos días que pasó la situación del Daniel y del Ángel y todo, este, ahora enfermo Daniel allá, enfermo los otros aquí, entonces yo sentía que todo eso como que era mucha presión para mí, ya con lo, con lo que él, él me apoyó en cuidar a los niños y a uno allá, y yo aquí ya para mí se hizo, se hizo el trabajo menos difícil, ¿verdad? De que yo no puedo hacer, lo puedo hacer, pero es algo que se complica un poquito más para uno, y eso no quiere decir de que también yo lo estoy poniendo de pretexto, ¿no? Este, aquí la que toma las decisiones si sí o no soy yo, ¿verdad? Entonces, como digo yo, ¿verdad? Que si él dice, sí, está bien, yo no voy a poner de pretexto a mis hijos y decir, sí, vengase Jorge, por los niños. O a veces decimos nosotros los niños y a veces tal vez hasta uno es el que quiere y a los niños ponemos de pretexto. Sí, usted quiere. Pero como digo yo, ¿verdad? Ustedes, de que yo sí digo, sí voy a volver con él, ya es decisión mía, que yo ya sé a lo que me voy a meter, yo ya le conocí lo bueno y lo malo de él, pero eso lo vamos a decir conforme el tiempo, como lo vayan, los días, conforme él se vaya comportando y lo siga comportando, eso, ahora la comunicación que él tiene con sus hijos, primero que nada, pues sí le doy las gracias por haberme apoyado en todo este proceso, en este proceso, ¿verdad? Pero también es parte de obligación de él como padre, que es, ¿verdad? De estar presente en lo bueno y en lo malo con sus hijos, ¿verdad? Eso como lo digo yo, eso en ningún momento yo le he quitado un derecho de decirle a él, mira, no, tus hijos no me los estés viendo o no los llegues a ver o nada por el estilo, ¿verdad? Y como les digo yo, en ningún momento le he dicho yo, Jorge, mira, no te quiero ver aquí, si en los momentos pasados se hacía lo que se decía, porque también él se ponía sus moñas y obvio yo no me iba a dejar también, porque uno ya no está al tiempo, porque uno se ande dejando. Bueno, como digo yo, si usted no quiere venir a hacer y tiene cómodo, pues está bien. Hasta yo te puedo venir a ayudar, Jorge. En los ratos que yo salgo, ¿quién mejor que él que se encargue a los niños? Sí. Si tengo una salida, ya no tengo yo esa pena que lo de que con fulano, sultano, mengano, ¿quién mejor que él? Sí, la verdad, porque la verdad que sí, es el papá. Como yo le digo a la Ecrin, yo no es que, como digo, me voy a ir a meter de una vez ya adentro, ya como que no haya pasado nada, yo sé que es lo que pasó y todo, pero tampoco me quiero poner a pasar de abusivo pues directamente, porque quiero hacer las cosas como Dios manda. Sí, la verdad que sí. Si yo me pongo a hacer las cosas de diferente manera y todo, yo sé que vamos a fracasar, entonces es mejor hacer las cosas despacio como debe de ser, hacer una migalerita ahí y ya pues si Dios quiere y pasa algo más, pues ya el tiempo lo dirá, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Yo seguiré echándome ahí la lucha y como decimos, la cosa es que tengamos un trabajito, pues como dicen, digno va, y tal vez dicen muchos que grabar no es trabajo, pero así como las personas que nos están pagando nosotros, nosotros lo miramos como trabajo. Sí, cabal. Y obviamente nos están pagando, eso es como un trabajo. Sí. Ahora bien, ya los dueños del canal si no trabajan, muchos problemas. Yo sí trabajo usted. No hombre, yo soy usted, estoy diciendo otro usted, pero ya. No, ¿por qué así te dijo el amor? Vos miras o lo abriste tu boca, es lo para... No, sí, ahora ahí vas a ver el video. Yo no lo miro, Solovino. ¿Qué onda, loro? Solovino, venite. No, otra vez, sí, se dice igual. Solovino, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, suba. Pues sí, más que todo vos veniste a pedirle posada a ella, más que todo, a... Velo, sí, o. Es que yo a hablar con ella directamente, va, de que... ¿Te deje hacer tu casita ahí? Como Dios manda. Aunque sea con él. No, fíjate que ahí, esto de tu mamá, no sé si viste, pues, yo tengo un alambre. Ah, sí, sí. Yo iba a construir mi champita ahí. Sí, pues. Pero, pues, como... No me, o sea, no he decidido bien, bien allá o aquí, porque por la situación que estamos pasando. Entonces, sería bueno aquí, pues, porque como por lo menos aquí estoy cerca de mis hijos, de Jacqueline, por si... por si se le ocurre algo a Jacqueline en la noche o no. Ay, mañoso, mañoso, chucho. Ay, ya le dije a él. Me puede que yo le dije así, él le dijo así. Chucho es. No, me siempre disculpe ir a ese ojo, la verdad. Es que ese es el mamá, es mi casulo. ¿Qué tal, Sarisa, no, Chau? Pues sí, sus locuras, pues. ¿Qué es Juan? ¿Vos, o no, qué pesa tú? Él te dice algo y vos lo tomas de otra manera. Uy, estás acudriéndole. Tiene tierra. Ah, chucho me chura. Uno hay que cuidar su patrón. Sí, cabal, ven. De repente me aumenta el suelo. O me da un extra. No, Chau, de verdad, yo si trabajo, si los tengo aquí. ¿Me da un extra? No, no se va a hacer fácil. Mira, pues, ya, ya, por lo menos, mira, vos te portás bien en tu trabajo y haces esto, haces lo otro, pero tampoco menos ya cosas, ya cosas individuas, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Hay que tener respeto, pues. Es considerado, bueno, yo esta vez me fue bien. Es un respeto. Le voy a dar algo a nuestro trabajador que le echó ganas al trabajo. Ve, ¿quién es que solo? Mira, la mierda, güey. Pues mira, con sed, ¿está bien? Mira, te está haciendo afecto, de veras, te está haciendo afecto. No, muchas veces, todos dicen que mi cara es de porción. Pero, pero, no te han dicho, no te han dicho, pero si no son otro, hay personas que te miran ahí, dicen. No, pero por lo menos, mira, no es que te tengas, no, es que no es que te estemos criticando, va. No, no, si yo así soy, ¿qué putas quieren quedar que abre más? ¿Qué quieren oscura? Para la cara tampoco oscura tampoco. Mira vos, grande solo que te tenemos. A la forjada, te dejás. No, es que a mí me da, es que siempre está detrás de cama. Bueno, ¿cuánto hago que es? Y yo está detrás de cama. Once. ¡Oh! Gozo a las botogas. Entonces, entonces verán ustedes. Me está haciendo ojo, digo, es que sí. Verán ustedes los siguientes videos donde, este, yo voy a decir a ver qué pasa. Entonces, ya que ya me dio la autorización y a ver qué pasa, este, en los siguientes videos. Va, está bien. No, 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 no